Ha nacido el Mesías en Nueva York Ande el auto blindado por precaución El papá le teme algún despido en masa Viene rasurado y de Cristian Dior Para estar a la altura de la situación Los judíos dicen que ese es el que esperaban Tiene un penthouse en Manhattan y un piso en París Un doctorado en Harvard y una fer con una actriz Toma un trago en el village con Bill Gates Oye un poco de jazz por distracción Revisa la bolsa y le invierte a la iglesia Hace un poco de jogging en Central Park Aprende que un poco en Chinatown Prepara un golpe y nadie sabe la fecha Tiene una escolta armada con tipos de Israel Y una magnum 45 Para él Dicen que es el que vino y curó Que iba a regresar Que se hizo cirugía en las manos Para disimular Que es el enviado del cielo Y que está en Manhattan Y esta vez su estrategia No es igual Tiene un socio en Japón Otro en Afganistán Habla diario con Dios por el internet Promueve un cambio y se ha ganado enemigos Ya compró CNN y está usando su espacio Con discursos que invitan a quitarnos el velo El caos impera y el planeta se espanta La iglesia lo acusa de herejes Y el pentágono de terroristas Y en el pilo de la navaja La ve Dicen que es el que vino y curó Que iba a regresar Que se hizo cirugía en las manos Para disimular Que es el enviado del cielo Y que está en Manhattan Y esta vez su estrategia No es igual Se ha suicidado un magnate La gran manzana Se lee en la portada del New York Times Y una nube de dudas Se hace en sombra Al sol Ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos Me inspiró Papel y lápiz en mano apunto la canción y me leí a escribir Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar Sería mejor actuar Luego Algo me dijo que la única forma de no redundar Es decir la verdad Decir que a Jesús le gusta que actuemos No que hablemos Decir que Jesús es más que cinco letras Formando un nombre Decir que Jesús es verbo No sustantivo No sustantivo Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor Vamos ve y practícalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma La iglesia se lleva en el alma y en los actos No se te olvide Que Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretende enganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activa tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Jesús es más que persignarse en cárcel y hacer de esto alarde Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado dicen los mormones Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito Te bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí me preguntaron Bautízame tú Jesús por favor así entre amigos Sé que odias el protocolo hermano mío Señores no dividan la fe las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí y se tientan la mano Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros el asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús no bajes a la tierra quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú y están boca arriba Olvidados en algún cementerio equipajes sus ideales Murieron con la sonrisa en los labios Porque fueron verbo y no sustantivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!